Un promedio de 5 postes de luz deben ser repuestos al mes en Nuevo Laredo, siendo la principal causa los accidentes de tránsito. Según técnicos de la Comisión Federal de Electricidad, la reposición de un poste de este tipo tiene un costo alrededor de los 20 mil pesos y al darse a la fuga a los responsables del daño, es la empresa paraestatal la que debe asumir las consecuencias.